¡Están listos para recibir mi explosión de galaxias! No, ya en serio, mejor veamos el video. ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo un video que les quería hacer desde hace algunos días. Es la diferencia entre una máquina de collarete y una máquina de doble tramado. Creo que muchas personas han tenido problemas a la hora de ajustar las tensiones tanto de la collarete como la de doble tramado. De hecho, básicamente es la misma función. La diferencia es que en una puedes coser con cinco hilos y en la otra con tres hilos nada más. Pero bueno, la de doble tramado se puede utilizar como collarete. La diferencia básica y fundamental para que les cosa bien o mejor una máquina que otra es el arrastre de los dientes. Por ejemplo, esta máquina que les estoy mostrando es una Kansai especial. Es una máquina de doble tramado de cinco hilos, tres agujas y dos tramados arriba y abajo. Pero la alimentación de los dientes, vean los dientes, la placa de los dientes, que es lo que me importa que vean. Tiene dientes tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás. La placa es completa y esto va a hacer que la tela desde el principio la esté jalando, tenga buen arrastre y puede coser mejor los dobladillos, puede coser mejor las costuras de carga y por supuesto va a coser el tramado. El tramado simplemente depende por el gancho y los hilos que estén ensartados. Yo aquí utilizo nada más dos agujas y la utilizo como collarete, pero me funciona perfectamente bien para hacer los dobladillos y las costuras de carga. La diferencia entre la collarete que se las voy a mostrar también ahorita. Pero primero chequen este pie. Este pie es muy bueno, tiene buen arrastre, tiene de hecho dos partes compensadas en los costados. Esto ayuda mejor al arrastre de la tela. Hay pies que tienen esta parte de aquí más cerrado. Así lo pueden ver. Esta diferencia entre estas patitas y este metal, hay unos que están muy cerrados y eso va a hacer que tenga mucho mayor arrastre. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando cosemos algo grueso tiende a meterse aquí y a atorarse y pegar. Entonces hay pies especiales para coser bien y mejor. La variedad en cuestión de accesorios y las máquinas es diferente. Pero bueno, esta máquina que les estoy mostrando, la de doble tramado, les cosería con este tipo de alimentación, que son los dientes y el pie. Les coserían muy bien los dobladillos y les coserían muy bien el doble tramado. La otra placa que les voy a mostrar ahorita de collarete, les funciona bien también para el arrastre de los dobladillos. Pero como la placa es incompleta y los dientes también, ahí pueden meter aparatos. Si no van a utilizar aparatos, lo que son aparatos para bies y todo ese tipo de cosas, yo les recomiendo que si van a utilizar la máquina de collarete para puros dobladillos y costuras de cargas, usen esta clase de placas que son completas porque su arrastre va a ser mejor. Máquina de doble tramado ya se las mostré. Ahora, esta es una máquina collarete normal, vean el arrastre de los dientes, está incompleto en la parte de aquí, de hecho la placa también está incompleta. ¿Y esto es por qué? Porque esta máquina también se utiliza tanto como para dobladillos y costuras de carga como para aparato, como lo acabamos de ver. Porque necesita la hendidura para que entre lo que es el aparato. Esta placa es buena y es recomendable por si utilizan el aparato. El arrastre es bueno, pero no es tan bueno para los dobladillos. En ocasiones en telas muy delgadas tiende a fallar. ¿Por qué? Porque el arrastre solamente está en la parte de atrás, no está en la parte de enfrente. Y pues bueno, así es como yo les quería mostrar la diferencia entre la máquina collarete y la de doble tramado. Generalmente la de doble tramado solo se utiliza para dobladillos y costuras de cargas. Es difícil que se metan aparato doble tramado. Entonces por eso yo les recomiendo, si ustedes van a meter en una collarete solo dobladillos y costuras de carga, utilicen la otra placa que les había mostrado en la máquina de doble tramado. Si utilizan aparato, pues sí van a tener que utilizar esta clase de, 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 tanto de pie como de placa y el arrastre de los dientes. Porque pues es la única manera en la que van a poder coser bien. La visión de los hilos es exactamente igual. Ahorita esta máquina está cosiendo bien, no tiene caso moverle. Pero bueno, así es como yo les quería mostrar la diferencia entre una máquina y otra. Ok amigos de YouTube, espero que les haya gustado el video que les acabo de mostrar el día de hoy, de la diferencia entre una máquina de doble tramado y una máquina de collarete. Básicamente son lo mismo, lo que cambia y el funcionamiento que tienen es el arrastre. Este recuerden que es para dobladillo. La otra placa que les mostré en la collarete es para el dobladillo y para usar aparato. Si van a usar puros dobladillos yo les recomiendo que usen esta placa, ya sea para tramado o para collarete. Les va a funcionar mucho mejor. Si van a utilizar aparato, pues sí, la otra, la otra placa es la que les conviene. Ok amigos de YouTube, espero que les haya servido el dato que les di al día de hoy. Ya sabes que si te sirvió, por favor regálame un pulgar arriba. Nada te cuesta y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés. Recuerden amigos de YouTube, nos vemos, hasta la próxima, adiós.